Ay, cómo me duele el amor Ay, mi corazón es mi amor Ay, cómo me duele el amor Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele el olvido Sin tener que un lado amor Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Corazón espinado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video